Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Ok, vamos a hacer 351 a 360 de las 5,000 palabras más comunes en inglés. Los 5,000 palabras más comunes en inglés. 351. 351. History. Historia. Chinese history is very interesting. La historia china es muy interesante. Chinese history is very interesting. Historia. History. 352. Party. Fiesta. I saw your best friend at the party. I saw your best friend at the party. Vi a tu mejor amiga en la fiesta. I saw your best friend at the party. Fiesta. Party. 353. Within. Dentro de. Within the building. Dentro del edificio. Within the building. Dentro de. Within. Careful. TH. Within. Within. Okay. Okay. 354. Grow. Crecer. My niece grows fast. Mi sobrina crece rápido. My niece grows fast. Crecer. Grow. 355. Result. Resultado. We need to check the result. Necesitamos revisar el resultado. We need to check the result. Resultado. Resultado. 356. Is. Open. Abrir. She doesn't open her medical clinic on Sunday. Ella no abre la clínica los domingos. She doesn't open her clinic on Sunday. Abrir. Open. Three fifty seven. Change. Cambio. Do you have change for a dollar? Tienes cambio para un dollar? Do you have change for a dollar? Cambio. Change. 358. Morning. Mañana. I wake up at seven in the morning. Careful. We need to hear the ing. Ing. Morning. Morning. Me despierto a las siete de la mañana. I wake up at seven in the morning. Mañana. Morning. 359. Walk. Caminar. He walks for two hours. Él camina por dos horas. He walks for two hours. Caminar. Walk. And 360 is reason. Razón. Try to find a reason to live. Trata de buscar una razón para vivir. Try to find a reason to live. Razón. Reason. Everybody has a reason to live. We all have a reason to live. Right? Okay. That is 351 to 360 of the 5,000 most common words in English. All right. We all have a reason to live. We all have a reason to live. We all have a reason to live. Gracias.